Andan diciendo en el pueblo que tú me quieres matar. Será besos vida mía, hablan nomás por hablar. Esa rabia que me tienes no la puedo comprender. A tus amigos le dices que no me quieres ni ver. Pero cuando yo te beso tú a mí me besas también. Esa rabia que me tienes no la puedo comprender. A tus amigos le dices que no me quieres ni ver. Pero cuando yo te beso tú a mí me besas también.